Viernes Santo de la Pasión del Señor Sermón de las Siete Palabras Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos capítulo 15 versículo 34 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, te queda lejos mi clamor, el rugido de mis palabras no te alcanza Nunca como en estos días, estas palabras llegan al fondo de la carne que compone nuestro corazón Este grito del salmista, rezado por incontables generaciones Hasta alcanzar todo su sentido y fuerzas regarradoras Cuando es rezado por Jesús desde la cruz No es una protesta, ni mucho menos un gesto de rebelión contra Dios A quien sabemos Jesús reza Sino que es la oración síntesis De tantas otras súplicas Que han precedido a esta y que al parecer no han sido escuchadas Se trata, podríamos decir, de un ultimátum Hecho súplica Es el grito de las víctimas de la historia Historia de injusticias, violencias, torpezas, excesos y muertes sangrientas perpetradas los unos por los otros Televida, el canal católico de la familia